Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Francisco, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Y el día de hoy trago para ustedes un Storytime Video. Esta historia es sobre experiencias y cosas que me han pasado a mí involucrando una bicicleta en Italia. Entonces los invito a tomarte conmigo mientras escuchamos mi historia. Bueno, pues todo comienza en el 2008, cuando me vine a estudiar a Florencia por primera vez. Y pues yo tenía mi bicicleta para andar a todos lados, yo siempre andaba en bicicleta aquí en la ciudad, es lo más fácil. Y aquí el Deporte Nacional, joven bicicletas. Entonces, primera cosa que pasa, me la joven. Con otra bicicleta, pasa el tiempo, todo va muy bien. Y una vez que iba yendo a mi clase de pintura, a mis clases de pintura, salgo y ya no estaba mi bicicleta. Otra vez me la joven. Confruta la bicicleta. ¿Qué pasa con esta bicicleta? Me atropella. Iba yo dándole rápido porque iba tarde a mis clases. Y en esa señora se pasa el alto. Yo iba en una calle que no tenía altos. Y la señora se pasaba así, pum. La buena es que le tiró la llanta de atrás. Y a mí no me pasó nada, pero la bicicleta va a meter toda doblada. Y encima la señora se enojó conmigo, me dijo, ves si ya está de lo que me va a morir. Pero, pues bueno, no me pasó nada. Todo quedó el que perdí mi bicicleta. Pero ahí no acaban las cosas. Mi tía, con la que yo vivía aquí en Florencia, me compra o me regala otra bicicleta. Me da dinero y me dice, viva una bicicleta muy bonita, azul, en una tienda, en una calle, en el centro, etc. Voy y la compro, todo contento. La bicicleta estaba súper bonita. Era azul rey. Y, pues yo estaba muy contento. Estuve con esa bicicleta como por un mes. Ya les estoy hablando del 2009. Y, me acuerdo un día que unos amigos que iban a ir de viaje a Sarneña. Los fue a acompañar a la estación de trenes porque iban al aeropuerto y luego de ahí iban a tomar su cuello. Y, pues yo iba con mi bicicleta. Iban mis amigos y yo iba caminando con la bicicleta, andando. Y en eso un señor me para, me agarra la bicicleta y me dice, ¿de dónde te robaste esta bicicleta? Y yo, ¿de qué está hablando? Esta bicicleta yo la compré aquí a dos cuadras porque estábamos literal súper cerca donde lo había comprado. No, ¿de dónde la compraste? Y me la empieza a jalar y me empieza a gritar horrible. Una señora súper amable se frenaron. ¡Policía, policía! Y me empezaron a gritar para que me vinieran a ayudar. No contaba con que me iba a ir peor a mí. Porque resulta que la bicicleta que yo había comprado era robada. Esa es la cara que yo tenía cuando me di cuenta de todo lo que pasó. Porque pues yo, inocente, fui a comprar mi bicicleta, pero yo no sabía que el señor de la bicicleta, o sea, el de la tiendita, la había robado. Pero bueno, llega la policía, dicen, ¿qué pasó? A partir de ahí yo tenía un miedo, porque ellos decían, ¿qué va a pasar? Yo no sabía. Ya hablaba italiano perfecto y todo, pero pues tenía miedo, ¿no? Yo tenía 18 años, o 17. Por ahí. Entonces, pues ya llega la policía, ¿qué está pasando? Me piden mis documentos, me van a llevar a la delegación. O sea, bueno, aquí se llama costura, que viene siendo la delegación. Yo ya me vi en la cárcel, dije, ¿qué va a pasar? Le hablaba de mi tía, su celular, porque mis documentos los tenía mi tía, de que mi pasaporte y así, para que no se fueran a perder. Y, pues nada. Le dice, señora, vamos a llevar a la delegación, allá la vemos, lléve el pasaporte del muchacho y todos los documentos. Total, pues ya. Los policías súper lindos me decían de que, no te preocupes, todo va a estar bien, o sea, tú no pasa nada. Hasta me decían, como que me trataban de calmar, porque yo estaba muy nervioso. Total, ya, vamos al carro. La bicicleta no entraba en la cajuela, ni en las puertas, ni nada, porque me iban a llevar a la patrulla. Por eso toda la gente estaba viendo, estaba en ese alrededor. Yo estaba todo, me acuerdo que sentía toda la cara y la piel caliente, caliente, de que, este, como avergonzado. Cuando la bicicleta no entraba, y ellos discutiendo, eran dos, discutiendo cómo le iban a hacer. Yo, inocente, todavía, les digo, yo sé dónde queda la delegación, yo paso seguido por ellos y camino a mi casa. Los veo ahí, y me dicen, no, chiquito. Tú te vas a ir adelante de nosotros, y te vamos a ir siguiendo. Dije, bueno, que eres confianza, ¿verdad? Ya me subo mi bicicleta, estoy pedaleando. Yo no me la esperaba, que me iban a estar con el megáfono diciendo, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, en italiano. Cada que me decían algo, yo saltaba. A destra, a sinistra, me asustaba, era horrible. Era horrible, nunca me lo hubiera esperado que la policía me hubiera estado siguiendo. Me iba a llevar a la delegación, yo pensaba, diciendo, me van a deportar a México, mis estudios, mi viaje, todo lo que me queda por vivir. Esto sí que es una triste historia. Pero bueno, llegamos a la delegación. Yo, yo lloraba, porque yo ya me veía deportado, así, con esposas en el aeropuerto, con guardias escoltándome al vuelo. No. Me toman mi declaración, mi tía llega, se ponen ahora con los policías, y luego como que me tratan de tranquilizar. Yo no puedo dejar de llorar, porque... Pues, imagínense, en un país, pues, que no es el tuyo, que en una cosa donde todo te incrimina, tú, con las manos en la masa, con la evidencia del robo, pues, ¿qué va a pasar, no? Pues, para no seguir, hacerles el cuento largo con esta historia, porque todavía faltan más. Ya, me tranquilizan, hasta me dicen que hablo súper bien italiano, como que se empezaron a portar súper buena onda, y todo quedó ahí. Me tomaron mi declaración, luego fueron, este, a hablar con el señor. El señor, obviamente, les dijo que no era cierto, pero, lo estuvieron investigando, y al final resultó que sí, que él robaba bicicletas, y le cerraron el negocio, y no sé si le puse que cobrara una multa o qué pasaría. Para esto, la esposa del dueño de la bicicleta también me fue a grito leal. Total, bueno, fue un día horrible, yo me acuerdo que al día siguiente no tenía ni voz, se me cerró la garganta, no, nunca se me olvida, me acuerdo hasta lo que traía vestido puesto, traía, este, un como, tracksuit azul, muy deportivo iba. Este, porque, pues, yo no iba a hacer nada, yo me iba a hacer acompañar a mis amigos a la estación y me regresaba a mi casa, pero, hay acá esta historia del robo de la bicicleta. Pasé el tiempo, y ahora les voy a hablar, no, no, todavía en 2009, con otra bicicleta, que luego siguió otra, la sucesora. Yo iba también, como siempre, iba tarde, iba súper rápido, y yo tenía libre, tenía verde, y a una viejita se le ocurre atravesar la calle sin voltear, y mis frenos no funcionaban. Entonces, ¿qué pasa? Acto siguiente, Francisco atropella a la viejita de Yerro. De Yerro, la viejita, o sea, aventó todo lo que traía, frenó en el suelo, yo rodé, y yo tenía miedo, porque varios señores vieron, y aquí en Italia, las abuelitas son como que, sagradas, entonces yo dije, me van a golpear. De abuelas que la señora se levantó, y asumió su responsabilidad de no fijarse a ambos lados antes de atravesar la calle. Total, me pidió disculpas, tranquilizó a los señores que ya estaban a punto de venir a trancasearme, y pues bueno, quedó en el susto, pero pobre viejita, yo me sentí muy mal, porque no sé si la lastimé, o que a mí no me pasó nada, gracias a Dios, y a ella tampoco, ahora les he sido caminando y todo, pero muy amable, se disculpó conmigo, y asumió que era su culpa, pero bueno, como quiera, pues, tú estás joven, y te sientes mal de estropellar a una persona mayor. Más adelante, creo que ya por ese año fueron todas, no. Yo había ido al pensar en Michelangelo, que es un mirador que está en una colina, donde se ve toda la ciudad, y de bajada, estaba bajando por unas curvas, una calle que eran puras como curvas, pero no me acordaba que era sentido contrario. Entonces, de repente veo un carro, que viene, y ya estaba a dos de atropillarme, total, donde lo esquivo, pierdo el control de la bicicleta, ruedo, me lastimé, me raspo el codo, y traigo el ojo, me había regalado un bolito. Espero que no vea un bolito este video, que se me rompió súper lojo, o sea, que me regaló. Todo se rompió, porque pues estuvo fuerte caída desde ayer. Y bueno, ¿qué más que otras cosas? Yo creo que ya ese año fue todo. Ahora les voy a hablar de la actualidad. Este año no me han robado bicicletas, pero ya han pasado varias cosas que no puedo creer. La primera cosa, que fue donde empezó el camino hacia el terror. Pues yo iba regresando, dejo mi bicicleta estacionada enfrente de la casa, donde siempre, donde todos los días, y... Una hora después, ya no está. Está vacío el rack, donde se ponen todas las típulas de solamente las bicicletas. Y yo dije... ¿Qué está pasando? Pues volteo, vamos adelante, y estaba una grúa llevándose bicicletas, y ahí estaba la mía ya montada. Pues voy, obviamente, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿De bicicleta? Y dice, es que... Este... Hay de viento, de sosta. Eso quiere decir, que no te puedes pasear. Pero yo no lo había visto. Cuando yo fui, no había letreros. La idea se pusieron, ni caso hice. Aparte, pues obviamente, uno piensa que si ibas a repavimentar la calle. Pues uno supone que los carros, ¿no? Los coches son los que los quitan, las bicicletas que nos tocan. Pero, pues me la multaron. Convencido el señor de la grúa de bajarme la bicicleta, sin que me cobrara. Pero el policía no accedió. Y, pues, me dejó mi multa. Entonces, tuve que pagar 30 euros de multa. Y me abogé los 30 euros de la grúa, porque... Ya era por demás. Y lo que no puede ser. O sea, en ningún lado multan por las bicicletas. Pues bueno. En Italia sí, aparentemente. Entonces, si llegan a venir a Italia y llegan a tener una bicicleta, tenga cuidado donde las presionan. Fíjense bien, porque no les van a multar como a mí. Y la última historia es la más reciente. Atropellé a otra persona. Atropellé a otra persona, pero él tuvo la culpa. Yo también iba muy rápido, como siempre. Con mis audífonos. Yo iba escuchando música. I was really into it. Y un señor iba corriendo por la ciclovía. Pero, pues, yo iba pedaleando más fuerte, porque iba a subir un puente, pues, era de salida. Venía un coche. Entonces, yo dije, me voy a mover, pero esquiva el coche. Y para mover al señor, porque la ciclovía era al lado de donde van los coches. Esquivo el coche, pero el señor como que no razona que estoy yendo hacia él. Y no se mueve. Y se me avienta encima. Digo, me alcancé a frenar, pero el señor se me aventó. O sea, no hizo ni el más mínimo intento de moverse. Y terminó, o sea, se me aventó a mí y luego terminó encima del coche. Claro que el coche se vea frenado, ya me había frenado. O sea, el señor fue el exagerado. Pero, Así estudiaron las cosas. Y, pues, nada, chicos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustaba escuchar historias como esta, déjenos sus comentarios más abajo. No se les olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Tenemos Snapchat, Instagram, mi página de Facebook. Dale like al video y no se les olviden de suscribirse también. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!